Vemos de nuevo el remate, un pequeño momento de tranquilidad porque la verdad es que las aficiones también están volcadas con sus dos equipos. Sí, están volcadas constantemente en cuanto hace algo importante su equipo, se vuelcan totalmente. Ahí está Eusebio Parago y Cochea, muy largo, no llega. Recupera el balón a Sampdoria.